Traigo una bolsa llena de tiros de puro cuerno y 45 Pues te presuma de ser valiente pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganarse unos cuantos pesos te dan pa' abajo en un momentito Por el dinero no me presiono, tengo de sobra gracias a Dios Los retenes de federales no más me dicen pase señor No me preguntan de dónde vengo ni mucho menos pa' dónde voy Soy sinaloense y muy verdadero, tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros ni si peleo no es pa' perder A mí jamás se me arroba el cuero cuando se ofrece ese responder Tengo amistades que valen mucho porque soy hombre de buena ley He disfrutado muchos amores, yo doy mi vida por un querer Y a mi criterio no hay en el mundo nada más lindo que a una mujer Dicen por ahí que soy asesino porque he matado a varios traidores El que me la hace a mí me la paga y en poco tiempo le llevan flores De puros patos que son culebras ya tengo llenos varios panteones Ya me despido de mis amigos de Sinaloa y de Michoacán Al vos saludo con gran cariño para esa gente de Apatzingán Me llamo Jorge y soy decidido y soy nacido allá en Culiacán No, 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 no Gracias por ver el video